Recuerdo tanto aquel verano que pasó, lo felices que éramos los dos. Nos amamos como por primera vez, nada queríamos ver. Y ahora el otoño quiere borrar los recuerdos, el viento roba las hojas de mil pensamientos. Pero siempre quedas tú, siempre quedas tú, en mi corazón. Corazón, yo nunca podré olvidar aquella la primera vez, que nos amamos hasta el amanecer. Nunca podré olvidar cuando te vi enrojecer, tu linda carita cuando te besé. Corazón, yo nunca podré olvidar. Corazón, yo nunca podré olvidar aquella la primera vez, que nos amamos hasta el amanecer. Nunca podré olvidar cuando te vi enrojecer, tu linda carita cuando yo te amé. Te amé, te amé. Bum, 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 Gracias por ver el video.